BUNCIPANTE Musica 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 ¿Para donde esta don Juan? buenos días aquí amaneciendo en el campo vamos a ir a ver aquí las vaquitas voy con mi hermano Carlos buenos días Rubén solo ganas la ordeña hoy tiene diferente ahorita ajá ahí es la cosa no si y está bien que hizo su casita porque cuando llueve y antes como le hacía a don Rubén como le hacía antes pero cuando llovía le dijo le quedó bonito es una bendición tener las vaquitas de que van a tomar de esta porque no es una cosa yo me quiero tomar unos dos cocos en la mañana y después a mi padre de la leche te va a furciar será me dejó de una vez no es que viera que bien me sentí tomando los cocos dormí toda la noche a gusto sin ningún problema le pusieron suavecito los cocos si si no hombre yo anoche agradecido con todos los cocos que me tomé y pensé que me iba a hacer un efecto y no una tranquilidad y este se parece a la vaquita aquella este chivito es el bravo no pues si ellos quieren decir que son los dueños de aquí hola mamá mira vaquita esta es la vaquita ella esperando esta ahí esta es la señora esta flaca porque se ve flaca porque ella es vieja ya es algo veterano ah por eso cuando esta es el que puede ir a la de esta cubeta de 15 esta que uber que uber la que tiene 10 unos 10 unos 10 esa es de la misma raza de esta que esta aquí no va esa es una bronca esa es una colpa una bronca es que las vaquitas son poquitas las que yo tengo ajá pero son buenas vacas para el gasto esa vaca me costó 17 mil chacal si va ya la comprobado ya grande ya grande ya de dado si pero como por la leche ajá esta cara la leche ahora 525 si por litros fíjate que le sale 70 litros ah pues si ya sale va yo la ahorita lo que me agregó fue el agua el año pasado me daban sacaba como 80 litros 80 litros de las vaquitas estamos hablando de 350 quizás diario y hace ese tiro aquí con uno que el terranco que si tiene sus tierritas ya hay o que es lo mejor claro porque trabaja en su casa ajá y ahí tiene pues su trabajo pues para vivir yo aquí solo me levanto de la cama y agarro para aquí ajá si vengo a dar comida no solo me vengo para acá ajá si tiene su trabajo ajá no andar jornaleando así porque ya es un poco más complicado es que jornalear es para que empieza la vida ajá a buscarle por eso los muchachos a veces por una parte tienen razón porque muchos muchachos empiezan a jornalear y ellos no lo que hacen es que emigran mejor si claro y a veces tienen familias allá les va bien ajá y esa ya es tú esa ya es tú esa ya está a gran sentido con unos cuatro horquitos ajá y esta está esperando mira ya va a tocarme y porque también para ellas es un desahogo ajá usted le suelta el chivo no hay problema no que cuando el chivo toma leche el chivo le mama la leche ajá pero al no al no ordeñarla así es problema ajá qué bonito a mí me gusta el ganado lógico pues fíjese que a mí me gusta a mi patojo no le gusta aquel no aquel no entonces darte la estructura para mí mejor porque me desatiendo yo de lo que es la agricultura y lo mando a él a los trabajos de agricultura bueno señora y no es que ya dice ya no le quites el tiempo esa persona está pidiendo que uno la meta ajá son fregadas qué bonita o sea la clase de vaca va esta es una vaca fina yo casi que solo vaca buena como le digo yo compré poquitas porque son caras pero para empezar de ahí puede sacar raza o no hombre si vea tengo nueve crías de todas ellas esa es la ventaja mire esa hiercita esa va a ser la mamá ahorita esta chiquita esta chiquita me está dando ahorita como 12 litros esta chichúa que está aquí esa va a parir ya mire esta está lista va a parir ya está bajando esa ya lo máximo ocho días yo voy ya pago ahora queda chaparrita que está allá ¿cuál es? acá está esta chiquita ah no y yo me he dado cuenta que el ganado si uno no lo está molestando ellas no lo molestan a uno no no así como ella mire si yo estoy ahora fregándola pues lógico quítate eso si tenemos aquí que nosotros si los queremos los cuidamos si la vaca es como el ser humano no les pegamos hay gente que les pega ah si no pues lógico va a pará espérate 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 tiene que salir la otra va morena 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 va afuera vamos morena vamos morena va para atrás va para atrás espérate hay gente que trata muy mal los animales entonces entiende entienden si pero hay gente que no tiene paciencia y si uno no tiene paciencia le mueven la calca y no y a veces ellos este mueven la cola por los moscos va ajá que sacuden por la mosca ajá y y tal vez le pegan un trancazo a la persona y ya está ya bravo ya el otro pegándole con algo ajá ya cuando cuando lo ven a uno se ponen arisca se van ellas tratando de ir después se ponen mañones no se digan nada ajá si su lado y ahí le echan melaza o no solo no yo no solo se va con con un poquito concentrado ajá aquí metete así no no fíjese don Rubén lo bueno usted que como estos patojitos ya es un apoyo si es que pero si crecen así pues les va gustando como estos día a día los tengo aquí yo es que más por eso lo hice porque cualquier rato lo llaman a testiguar yo pienso en eso que van a hacer de ellos entonces ya yo me muero y cada vez con ellos aprenden cómo ganaste la vida aquí para sobrevivir si ya no ya me tienen tantos problemas ajá pues espera su turno si claro y la otra como quien dice si hay más aquí yo suelto hola mamá qué bonita vaca usted es la mera reina de aquí ella mamá ella mamá mire esta vaca es una buena vaca así es el amanecer aquí yo voy a tomar lechita hija cálida mejor leche no va a ir en ningún lado que el pide de la vaca aquí porque ella comercial ya es diferente ya es de vuelta de varias vacas salud para todos esto es lo más delicioso que hay papá te gusta a ti la leche si aunque me haga mal dios no hombre aunque haga mal se refresca el animal rico a carlos a mí porque me traen buenos recuerdos estuvieron ganados no muchos pero pero todavía para tomar moneta sí yo creo que una vaca teníamos era era este como se llama cebu una vaca que yo me gané en una rifa don don Rubén yo me la gané en una rifa ahí en el reparo pero yo estaba pues como no sé si como él pero así pequeño pues de esa vaca salieron más después fueron dando cría sí pero hubo una época que dio muchos varón sí hembras dio una pero esa hembra que dio se mató porque allá las amarraban y mi hermano fue a se llevó la vaca y se le olvidó soltar la chiva entonces la chiva donde corrió dio la vuelta y se se desnucó sí lástima la chivita sí no hombre nosotros sí lamentamos eso porque pues era era el futuro duro de dejar el futuro de nosotros para seguir tomando leche una novia grande ya estaba allá dando puntos sí miren lo que dio deja uno esperando solo esto ¿por qué le quitaron la leche? ¿cuánto les cabe? 15 litros prácticamente dio 10 como 10 por la espuma grabando y hace espuma y dio una vez al tambo aquel bueno amigos yo dejo este video aquí donde don Rubén aquí en el campo es un amanecer ¿qué hora son? más o menos como las 6 y media como las 6 y media así se ve el día que iniciamos nos miramos en otro próximo video un saludo